¡Ey! ¡Ey! ¡Ruse! 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 ¡Y vamos, ven! ¡Nos ven! ¡Nos ven! ¡Nos ven! ¡Este que se verá! ¡Nos vente, novios! ¡Eres la vicio, siria! ¡Muchas felicidades, señor! ¡Eso! 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 Si tú no te vas, te voy a hacer, amorelcito, ¿qué te va a hacer? ¿A dónde te vas? Dime por qué, desesperado este y ahora no sé qué hacer y me quedaré solo Llorando, llorando... genome hey ¡Hey, hey! A podes ser ¡Puérdese! ¡Puérdese! ¡Cionando, ownoso Y este grupo, señores ¡Cómo se llama, turismo?! ¡Curbo, señores, señores! ¡Senteno! ¡Senteno su yendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Senteno su yendo! ¡Eh, eh! ¡Senteno su yendo! ¡Ah, ah, ah! ¡La bolita, todos! ¡Esa alguna bolita! Y esa vueltita Y esa vueltita Si tú te vas ¿Qué voy a hacer? Aparcito ¿Qué te pasó? ¿A qué no te vas? Dime por qué Desesperado estás No sé qué hacer Y me quedaré solo Y ahora no lloraré Me quedaré solo Y ahora no lloraré Me quedaré solo Y ahora no lloraré Y ahora no lloraré La gente pasare ¿Cuál está? La gente pasare La gente pasare La vueltita Y esa vueltita Dos Y esa vueltita Dos Sí Lo siento Y ahora no lloraré Y me quedaré solo Y ahora no lloraré Me quedaré solo Y ahora no lloraré Y ahora no lloraré Y ahora no lloraré Eh, eh, ruévense, ruévense, ruévense A donde la familia mamani, la familia mamani, donde la familia mamani Debete la mano, familia mamani, que grita, eh La familia guarachi, donde está? La familia, guanvilla, papani, guanvilla, papani, familia, papani Y la familia Guarachi, ¿dónde está? Guarilla, Guarachi, la familia Guarachi ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muchas, chicas! ¡Y uno a dos! ¡Se ve, se ve! ¡Se ve, se ve! ¡Y arriba, arriba, arriba! ¡Eh! ¡Y uno a seis! ¡Y uno a seis! ¡Y uno a seis! ¡Y dos veis, dos veis! ¡Y eso! ¡Y en Ríos, Ríos, Ríos! Y a la noche que me salí Y a la noche que me salí Y a mi el de auxilia Solo sé que te amo Y a la noche que me salí Con más y rida 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 Son las Esa vuelta cita Dos Y esa vuelta cita Dos Y vamos Hace mucho tiempo Conocí Un amor que me para Perfecto la conquista En verdad nos enamoramos Una vez que nos encontramos Nuestra tierra separamos Por eso hemos decidido Casarnos para nosotros Me casaré Con el amor que yo amo Me casaré Con el amor que me amo Te casaré Con el amor que me amo Te casaré Con el amor que me amo No me casaré No me casaré ¡Muevanse! ¡Muevanse! Cuántos se ven en que se ve extraño, ¿cuántos? Maralladín y Osiria En su olla los firres y tres bajos ¡Ey! ¡Con la mano suirrida, cabrino! 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 ¡Esta huecazita! ¡Esta huecazita! ¡Y arriba, en arriba! ¡Ese! ¡Y vamos, venganos, venganos! ¡Hace mucho tiempo conocí Un amor que era para mí Luego a poquito la conquiste En verdad nos enamoramos ¡Ah! ¡A la vez que nos encontramos! ¡Y arriba! ¡Nuestra pena separar! ¡Sí! Por eso hemos decidido ¡Casarnos para los hombres! ¡Los hombres, cantamos a los hombres! ¡Y me casaré! ¡Y me casaré! ¡Con el amor que yo amo! ¡Vengan a mí! ¡Me casaré! ¡Que siria! ¡Con el amor que mía! ¡Vengan a todos! ¡Me casaré! ¡Con el amor que yo amo! ¡Me casaré! ¡Con el amor que yo amo! ¡Y arriba! ¡Vengan a todos! ¡Y vamos, vengan a todos! ¡Y vamos, vengan a todos! ¡Y vamos, vengan a todos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y que seré! ¡Con el amor que yo amo! ¡Caranta tu boca! ¡Sí, amor! ¡Avena, solteritos! ¡Cuántos solteros hay! ¡Avena, solteritas! ¡Dice! ¡Y me casaré! ¡Con el amor que yo amo! ¡Vengan a todos! 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 Salud, salud, salud. Salve, 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 salve Te quiero, te quiero, te quiero con amor Llegamos, te amamos mujeres con esta adulta Dece 있는o encantadorito pero muy hermoso idea y déjame querido querido déjame adorar a ti sélo todo mi corazón Solo es para ti A ver, para seguida dice Pase mi caballito Mi hijita te entrega Pase mi caballito Solo seré tu hija Pase mi caballito Mi hijita te entrega Pase mi caballito Solo seré tu hija Pase mi caballito Pase mi caballito Pase mi caballito Pase mi caballito A ver, para inspirar Pase mi caballito A ver, para seguida denesa A ver, las mujeres ¡Usted se rira! ¡Usted se rira! ¡Aquí, allá! Tu grupo se llama ¡Leale! Tu grupo se llama Leal es tu bruto sellada Y tanto bailando, bailando Mi linda va a ser lindo Eres una bella Me encanta, dorito Pero muy hermosa Y déjame, queridito No sé Déjame adorarte Todo mi corazón Solo es para ti Que tanto bailando, tú y yo Pasé en mi cabanito Mi vida te entrega Pasé en mi cabanito Solo seré tuyo Pasé en mi cabanito Mi vida te entrega Pasé en mi cabanito Solo seré tuyo Uno Dos Tres Cuatro Abajo, abajo Abajo, abajo, abajo Vuelve Vuelve Y vuelve Y vuelve Y vuelve Dice Pasé en mi cabanito Mi vida te entrega Pasé en mi cabanito Pasé en mi cabanito Vamos a cruzar ¿Qué dice? Pasé en mi cabanito Mi vida te entrega Pasé en mi cabanito Pasé en mi cabanito Solo seré tuyo Pasé en mi cabanito 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 Te quiero te quiero, te quiero no más Te amo te amo Te amo tu educación, caramba Oye, bolito ¡Biense! 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 Cholita, ¿dónde están? ¿Dónde están las mujeres? Y arriba las mujeres, y arriba las mujeres. Y vamos, bailando, bailando. Y ella rica es tú, Cholita, tu caballero. Cholita, rica, 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 rica. Cholita, rica, 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 rica. Cholita, rica, 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 ¡Viva el rey! 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 ¡Eso sí! ¡Cintura, cintura! ¡Lanzada de la cadera, cadera! ¡Cintura, cintura! ¡Viva el rey! ¡Eso sí! ¡Esa vante, ciudad mamacita! ¡Esa vante, ciudad mamacita! ¡Esa vante, ciudad mamacita! ¡Esa vante, ciudad! ¡Se acaba de olvidar! ¡Dime, como ya sí! Y dices que lloro por tu amor. ¡Dime, como ya sí! Dices que lloro por tu amor. ¡Dime, como ya sí! Por eso no te digo. Lo malo no se le echó en la cara de tu lado. Y dices que lloro por tu amor. ¡Dime, como ya sí! Y dices que lloro por tu amor. Y dices que lloro por tu amor. ¡Dime, como ya sí! Lo malo no se le echó en la cara de tu lado. ¡Dime, como ya sí! Se acaba de olvidar. ¡De lo malo no se le echó en la cara de tu lado. ¡Dime, como ya sí! Lo malo no se le echó en la cara de tu lado. ¡Dime, como ya sí! El amor es el que me paga, te pides para que te pierdas, te pides para que te pierdas, te pides para que te pierdas. ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Nadie van los solteros? Así como nosotros ¡Eso! ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Gracias! Porque amé la plaza de los niños No a lo que se me quedó en la noche No hay que explicar Tuviste mal a la vida No sé si hay que ser ¡Y vamos bailando! ¡Y vamos los brazos! ¡Y vamos bailando! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú!